Isla Verde es un proyecto enfocado a la mejora de la separación de los residuos que se generan a bordo de los barcos para su posterior gestión de una forma ágil, sencilla y cumpliendo las normativas vigentes. Mercantes, pesqueros, embarcaciones deportivas, toda clase de buques son una fuente de generación de residuos que pueden perjudicar el medio marino y con ello las actividades que como la pesca precisan de un mar saludable. Promovido por ARBIT, la cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo, Isla Verde es un claro ejemplo de la implicación de los profesionales del mar con el objetivo común de reducir la presencia de basura en el medio marino. Se llevó a cabo en diferentes tipos de embarcaciones pesqueras con base en puertos de Galicia y Andalucía, los territorios en los que se desarrolló la iniciativa. El proyecto contempla la sensibilización de la tripulación de cualquier tipo de buque a la hora de separar correctamente los residuos durante el ejercicio de su actividad profesional en el tiempo que permanece a bordo. Mediante el suministro de bolsas diferenciadas para cada residuo, se facilita el depósito de los desperdicios en el propio barco pensando en su clasificación, reutilización y reciclaje. Cada bolsa está identificada con un código QR que contiene información sobre el tipo de residuo y buque. Cuando el barco llega a puerto, se procede a la lectura del código QR de cada bolsa y los datos se envían de manera automática a una aplicación en la nube, garantizando la trazabilidad del residuo. Todo el proceso se realiza íntegramente de manera electrónica, agilizándose los trámites administrativos de emisión del certificado que acredita la correcta gestión de los residuos, contribuyendo además al seguimiento de todos los desechos que se generan a bordo. El papel de los profesionales del mar en la gestión de los residuos es clave para la protección del medio y la sostenibilidad de los recursos. El proyecto que impulsa ARVI con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Europeo de la Pesca pretende ser un ejemplo que pueda replicarse en más puertos y flotas con el ánimo de contribuir a la reducción de los residuos que tan graves problemas provocan al medio marino. Con Isla Verde, nuestra flota pone rumbo a la sostenibilidad y a un futuro mejor para nuestros mares.